Y tenemos diferencias con el Poder Judicial, con la Corte, es de dominio público. ¿Y por qué tenemos diferencias? Porque consideramos que hay mucha corrupción y que los ministros son los que dan el mal ejemplo. Por ejemplo, imagínense la presidenta de la Suprema Corte, donde estuvo Benito Juárez violando la Constitución, cobrando 700 mil pesos mensuales, cuando la Constitución en el artículo 127 establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República, y ellos con medidas leguleyas ganan cuatro veces más, eso por poner un ejemplo.